¿Qué es la visita de la Reina? Bueno, yo creo que la Reina Emérita, la Reina Sofía, es un orgullo para todos los españoles, como ejemplo absolutamente de todo. Y la labor que viene desarrollando en muchas campañas, pero en particular esta, de concienciación. Comentaba con la Reina que efectivamente podemos limpiar mucho, pero si todos no contribuimos, no conseguiremos los resultados que pretendemos. Lo que se intenta con estas campañas a lo largo de toda España, y hoy hemos tenido la fortuna de que sea en Alicante, concienciar a la gente, el entorno es nuestro, es el medio en el que tenemos que convivir, tenemos que ser responsables, tenemos que mantenerlo, tenemos que procurarlo ensuciar. Es muy problemático el nivel de residuos que estamos generando y al final pues o ponemos todos de nuestra parte o resulta materialmente imposible el que la sostenibilidad sea una realidad. En Alicante le hemos estado explicando, hemos estado en esta zona de Almadraba y Puerto Amor, es una zona de difícil acceso para los medios mecánicos de limpieza del ayuntamiento, el espigón, etcétera, que genera pues a veces una acumulación de residuos. Afortunadamente pues hemos hecho la batida y sí, se sacan residuos, pero afortunadamente no son muchos y eso lo ha destacado también la Reina, el nivel de limpieza que ha encontrado en esta playa. Aún así, pues ahora en roja va a hacer la selección de los materiales, un poco por determinar qué es lo que estamos dejando. Yo quiero trasladarle a todos los alicantinos mensajes muy sencillos en cuanto a civismo. Las colillas, quizás de lo que más se ha recogido han sido colillas, las colillas no se tiran al suelo, las colillas se guardan, no se tiran a las papeleras, todos los materiales de celulosa, las toallitas, el material higiénico, no se tira a la basura, perdón, no se tira al váter, se deposita en la basura, en la bolsa correspondiente, pero eso está generando toneladas que luego terminan metiéndose también al mar. En fin, son pequeños detalles en los que todos podemos contribuir por mejorar nuestro entorno. La visita de hoy de la reina, muy significativa, la proyección que tiene para la ciudad de Alicante es importantísima su presencia, precisamente para concienciar en algo que nos tiene que preocupar muy mucho a todos. Hablamos, se nos llena la boca de sostenibilidad, de medio ambiente, de protección, pero tenemos que ser todos y cada uno de nosotros los primeros que demos el paso para hacer eso viable, no tirando residuos y recogiendo los residuos que tenemos que hacer. Alcalde, hemos visto que ha hablado bastante con la reina, ha comentado algo ella de Alicante, de las veces que ha venido, de si tiene propósito de venir en costuro. Pues hemos estado comentando desde la última visita que realizó aquí a la ciudad, también con un proyecto solidario, a explicar ya que estábamos en este entorno, como el primer enclave, además de los íberos, que fue colonia fenicia y colonia comercial griega, era aquí en la lúfera, el efecto que sobre el microclima de la ciudad tiene la propia bahía, cómo nos protege la bahía de Alicante a los alicantinos y en los últimos fenómenos que se han producido. Y la otra cuestión, por la que ha puesto muchísimo interés, es con el plan de vertidos cero que el Ayuntamiento de Alicante, a través de Aguas de Alicante, aprobó en el último consejo. Es una apuesta que estamos haciendo en la ciudad para no solo el reciclado integral de todas las aguas de la ciudad en el ciclo hídrico, sino que además su reutilización sea el máximo y no se produzca absolutamente ningún vertido al mar.